Cuando yo, cuando muere mi mamá, me hundí en neurosis, no había nada de ánimo y adicciones. Me refugié en el alcohol y en otras cositas que empezaba yo a probar. Tenía 25 años. No se las recomiendo, aléjense de las drogas. Y en aquel entonces me metí a una terapia porque yo dije, no quiero que eso sea lo que representa mi vida. Ahora me la paso pedo. Pero por gusto, es diferente, es diferente. Antes de que me juzguen. Ahora me gusta hacerlo. No. Y eliges batallas. Eliges batallas y eliges cuándo. No tapo mis carencias afectivas, mis vacíos. Es que cuando llegue ese vacío no vas a tener la energía suficiente para llenarlo si estás crudo. Entonces parte de poder llenar ese vacío es aguantarte y no chingarte la ped ese día. Ah, estarlo tapando, estarlo tapando con... Pero si lo tapas, la cruda te va a querer tirar en la cama. Ahí es donde el ciclo continúa y no para. Y entonces ya estabas en el ciclo. Llegué, estaba en ese ciclo que no paraba. Y dije, no, no quiero pasar mis navidades así. Lo que voy a hacer es, pedí en Twitter que me recomendara una psicóloga o psicólogo, pero especialista en adicciones. Entonces me recomendaron una chica de Canadá, que no recuerdo su nombre, me encantaría porque me ayudó mucho. Me dijo, mira, yo no estoy en México, pero te recomiendo a esta chica que es muy buena. Me fui con ella y me regaló un libro que se llama Viviendo Sobrio. Que de ahí... Y ahí escribí mi primer chiste. Porque, lo voy a decir porque debe estar en Comedy Central o en algún lugar, que casi no nos explotan en Comedy Central. No. Con las repeticiones. Me dijo ayer mi hermana, ¡Ay, te estaba viendo en Comedy Central en Amazon! Y yo, ¡guau! Estamos en Amazon. O sea, qué chido, pero ni un peso de regalía. Más que los ocho mil pesos que nos dieron esa noche. Porque estúpidamente... Y la metida de Chile. Hay que quejarnos como Chapelle. Hay que quejarnos como Chapelle públicamente. Efectivamente, firmamos un show de manera vitalicia. Esos nueve minutos por ocho mil pesos ya le pertenece a la Comedy Central de manera vitalicia. Queríamos estar en televisión, queríamos que nos conocieran. Éramos jóvenes. Ahí está el resultado. Estábamos muy nuevos. No recibimos un peso de toda la lana que ya vendieron. No importa. El punto era... ¿Pero qué diría Dave Chappelle? Si quieres apoyarme, no lo veas. No lo veas. Eso dice Dave Chappelle en Unforgiven. Si quieren apoyarnos, no lo vean. Y este... Me dan el libro. Yo escribo el primer chiste que decía que el alcoholismo era una enfermedad tan grave y tan seria como la bulimia, la anorexia o la obesidad. ¡No! Ese bit era... No había falla en ese momento. No había falla. Yo decía, me van a disculpar, pero yo nunca he visto un policía detener en la calle a un gordo o gorda. Decía gorda. Por venir conduciendo con exceso de obesidad. Que estaría increíble, ¿no? Como de... Buenas tardes, señorita. Su licencia y su tarjeta de circula. Uy, viene bien obesa. Entonces yo decía, no es comparable. Sí, hacías lo del alcoholímetro. Ajá, el alcoholímetro de McDonald's. ¿No? El de... Pero si solo me chingué un McFlurry, por eso. Por eso. ¿Dónde está su conciencia? Entonces... De ahí escribí ese chiste y dije, esto puede funcionar.